Música 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 Que lo que dice el vino esta cafetería Música Música Ah pues tu te has dado al diablo hoy Me ignora Deja quemar los panes Y de milagro llegas temprano porque tu llegas tarde todos los días aquí Ya yo te dije Brian Que fue que se me dañó la cadena de la bicicleta el otro día Ademas Que pane Dios mio Lo que me faltaba madre Loc Tu estas raro y que es lo que tu tienes hoy Esto va a decir, quiero que me pase. Mira esto. El hueso. ¿Y esa no es Dayana? Esa misma. Bueno, manito. En este mundo, todos hemos sido venados. Menos yo. Pero ¿y cómo tú te diste cuenta? Ey mi amor, devuelvo a mí cuando puedo. ¿Y na? Eso fue lo que pasó. ¡Dómenos pisos! ¿Y qué tú le dijiste? No. Ay, que a mí se me olvida siempre que tú eres un pendejo. Pues este pendejo que está aquí, se va a meter este libro de Hidraulic en la cabeza. Se va a ganar una beca para México y va a salir de este trapo de cafetería. La otra opción es conseguir los 500 mil pesos que me faltan para la maestría. Pero no se lo puedo pedir al viejo tacaño de esta cafetería. Y menos a ti, que tiene el motor dañado hace seis meses por 1.500 pesos. Pero tú no le dices así al hijo de Don Luis cuando te dice pendejo o cuando te lo escribes. Pero está bueno tu plan. Yo me voy a ir a cortar porque nadie viene para acá ahora. Y mire eso 100 pesos para que te calles la boca. ¿Y dónde tú pasé aquí, Té? Ese, yo estaba ahí en la cena tirado. ¿Tú un atraco? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, no, no ponte ahí atrás, buscame los cartos rápido. Dale, 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 para no reventarte aquí mismo, dale. Brian, ¿tú no lo conoces a este tipo? No, yo no lo conozco, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Para, busca los cuartos rápido. ¿Y qué? ¿Me estoy saltando ya? Cogiéndolo ajeno. Ah, loco, ¿neces los cuartos de esa vaina no de nosotros? ¿Y qué es lo que va a hacer? Te voy a meter los cuartos en una funda. Dale, rápido, dale. Brian, mira bien ese tipo. Es el tipo con el que Dayana me está pegando con el güey. ¿Qué? ¡Shh! ¿Y esa es la de atrás? ¡Bregan eso rápido! Ya vamos. Loco, ¿y tú vas a dejar que nos maten por esas miles de cuartos? Dale esa baña. No, pero ¿no te parece como muy raro? Ahí está. ¿Y tú crees que yo soy balón? Que tengo volumen de que el niño de este negocio no cree en banco. Esa persona de ahí atrás. Vete, búscalo. Pon eso ahí. Pon eso ahí, corre. Ponte ahí atrás. Pendejo. Señor, encontramos el lugar como nos indicó el joven Ezequiel. Realmente hay pruebas de que estuvieron aquí, pero se fueron. Estos individuos están capacitados y acostumbrados a hacer esto. Juraron a hacer contacto con alguien de adentro. Obtenieron información. Hicieron la vuelta. Está bien, está bien, está bien, señor oficial. Pero mi papá lo que quiere saber es dónde está en su cuarto. Lamentamos decirle que encontramos una funda, la cual tenía dinero falso. Según las pruebas que tuvimos, el señor Ezequiel es inocente. No tiene nada que ver con esto. Imagínate. Yo no creo que ese idiota dé para hacer eso tampoco. Pero sí es tan pendejo como para dar información privada de este negocio. Es una noviecista. Así que recogí tu vaina, que tú te has botado. ¿Qué? ¿Pero usted no acaba de escuchar? Que yo no tengo la culpa. Que lo único que yo he hecho en todo este tiempo es colaborar con la policía. Y tú no estoy oyendo que tú te has botado. Me voy de este trapo de tu fantería. Me voy de este trapo de tu fantería. ¿Y tú sabes qué? Ese lobo es un disparate. Y me llevo mi foto. Me voy de este trapo de tu fantería. ¡Sí! Me voy de este trapo de tus deactiváricos. ¡Gracias! 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 Ey mi amor, devuélveme cuando pueda, oíste cero, cero 0.0 Eso no falla Eiii Tu vas a durar mucho en el baño ¿Y qué? Ok, ya está eso, ¿me quieres controlar? No, no por eso. No, no por eso. No, no por eso.